Hola, me he venido hasta San Martín de la Vega en busca de un goleador, el pichichi de la liga delante. Yo también quiero ser goleador. Tú no tienes pinta de leñero, tú has tenido pinta de ser leñero y lo único que te puedo enseñar es hacer churros, si quieres. O sea que tengo pinta de churrero. Sí lo tienes, sí. Estoy dispuesto a aprender a hacer churros. Pues encantado de enseñarte a hacer churros. Pues vamos a hacer churros. Venga. Oye, yo hago churros pero yo necesito ponerme, nos tenemos que poner un forme, ¿no? Un delantal. Un delantal. Un delantal, venga. No tenía más puntillitas, es mío. Este es tu delantal, ¿vale? Anda que... Hablando de trabajo, ¿tú has currado en esto de verdad o esto es una cosa de la familia? Yo he trabajado hasta los 21 años, he trabajado en la churrería. Luego ya empecé con el jugo profesional y ya lo pude trabajar. Bueno, lo primero es tener el aceite siempre en un ambiente más o menos 250 grados para que se frían bien los churros. Sí. ¿Vale? Como veis aquí tenemos una máquina con tres palitos donde sujetamos los palitos para que vaya imprimiendo lo que es la masa y vaya saliendo en forma de chorro. Nos mojamos los deditos en aceite, ¿vale? Para que no esté... Y ya ves. Y con mucho cuidado lo tiras. Ahora sí, sácale. Sácale. Si ves que te va a romper, le sujetas con un dedo y con el otro le tiras. Despacito. Despacito. Y ahora, cógelo. Ahí, lo he cogido. Y le... ¡Córtale! ¡Ah, es que tengo que cortar! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira qué churra ha salido, eh! En la liga delante, el Alcorcón está de escándalo. Está jugando bien, está metiendo goles. Sí. ¿Gracias a Kini o Kini funciona gracias al Alcorcón? Kini funciona gracias a Alcorcón. Ya que yo soy un delantero de área y si no a mí no me llegan los balones es imposible meter goles. Sí es cierto que a principio de temporada, pues, amigos, prensa, casi todo el mundo daba como que en la liga delante iban a estar... Pues, solo iban a bajar tres equipos ya que Alcorcón era el cuarto y era un fijo. Y gracias a esa gente nos motivamos y queremos quedarnos ahí en la categoría para callar locas. ¿Nos comemos los churros? ¿Qué te pasa con tus churros? Al final, al final no han salido tan mal, eh. Muy bien, muy bien. Yo no sé qué es esto. Esto es, mira, nunca mejor dicho... ¿Eso es un hueve? No, un churro. Esto es un churro. Ha salido un churro porque esto... ¿Tú te crees que esto se puede vender? Bueno, así no tenemos negocio, eh. Bueno, pero tú te lo vas a comer. Es un hueve. Oye, lo bueno es un hueve. Es un hueve. Mira, me ha gustado, eh. Es un detalle. Vamos a ver qué tal nos han salido. Vamos a probarlo. Que quede claro que la pasta la has hecho tú la masa. Mmm. 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 Mmm.